Hola, bienvenidos a Tiffany's Tip de la semana. Mira, estás con sus amigas o su marido y vas a cenar juntos, ¿no? Y ya está bien vestido, listo para comer. Están pensando, tal vez yo puedo comer lo que sea esta semana. Y yo voy a decir, no. Es mejor que sigue con sus metas, que sigue estando fit, feroz y fabulosa. So, cuando ellos están comiendo el pan, tomando vino, ¿qué vas a hacer? Tú vas a decir, ok, ¿me traigas una botella de agua y una pedazo de limón fresca? ¿Por qué? Porque el limón va a ayudar a su cuerpo a quemar la grasa, va a preparar su cuerpo para dirigir toda la comida. Y ellos están comiendo las cosas con queso, tortillas, no sé qué. Tú no. Tú vas a decir, ok, ¿qué tienes en el menú que está verde? Que sea algo saludable, natural. Escoges una ensalada bien fresca y puedes comer un al resto que es de italiana o vinagre, nada de como blanco y cremoso, ¿no? Y para comer fuerte, tienes que escoger pescado, pollo o si no hay otra opción, res. Pero el res, el porción debe estar solo el tamaño de su mano, no mucho, porque toma mucho tiempo para dirigir el res. So, yo prefiero pescado y con papas, arroz, pasta, no. No comes esto, ¿por qué? Porque va a durar en su cuerpo mucho tiempo. Mejor a comer algo que va a entrar y salir rápido. So, prefiero verrugas a la parilla, verrugas como al vapor, algo así. Pero cosas verdes con muchos colores que se animan mucho a comerlos. Y cuando despiertas en la mañana, vas a sentir muy bien con una sonrisa en la cara y o groso en su corazón. Y esa es la manera que puedes hacer para siempre fit, feroz y fabulosa. ¡Hasta la próxima!